Vamos un poquito, a ver si nos tenemos. Este es el último que nos ha sucedido. Vamos a entrar, amigos. Nos ponen a hablar otra vez en los rodos. Vamos a ver, sí, todo el día que vamos a hacer es difícil. Natalia, vamos a veros. La felicidad de la gente que nos manda. Sí, bien. Nosotros en pista, y Juki, vos del momento están bebiendo en el nuevo espacio con la presa de aquí. En el año 2025, mi madre quiere llevarse a la derecha de la posición la derecha de la derecha de la derecha. Bueno, pues ya tenemos usted aquí en el placerado. Un placer más, un placer para los dos. Gracias, un placer. Y ahora sí, un placer. Vamos a estar en el 155 y el diploma cuando nos pusimos para el UIVO. Enhorabuena a los dos y ahora sí que vamos a ver aquí encima de la derecha.